Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Fidelidad, el show dedicado al coleccionismo discográfico. Por ahora el conductor sigo siendo yo, Key Dax, y fue el amigo que va a hacer así hasta que lo termine. Y mi invitado de hoy es el amigo Johnny Nocerino. ¿Cómo estás? Un compatriota, otro más. ¿Cómo andás querido Key? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sabés qué? Es un caso curioso con vos porque yo tu nombre lo tengo visto ya desde hace un par de años. Porque vos estás por Facebook, por el grupo de Masacre. Ah, mira. Sí, sí, te tengo visto de ahí, boludo. Te tengo visto de ahí. O sea que hoy nos hemos cruzado una trastienda, en un Conex, en una zona sur, en una zona norte, en un mollo, una piña, algo, ¿no? Vos capaz fuiste el que me pegó. Yo me acuerdo que en la última trastienda que fui, de Masacre, obviamente. No me acuerdo, antes de la cuarentena, obviamente, y habían arrancado con un tiro al revés, creo. Y en un momento, ¿viste? Se sube un chabón al escenario y cuando se tira me pega acá, de lleno, acá en la jeta, boludo, en la cara. Y cuando termina el recital, imagínate que eso fue en el primer tema. O sea, el recital habrá dudado, no sé, dos horas, ¿viste? Sí, sí, dos horas, liate, sí. Sí, y salimos del recital y los pibes con los que fui se me quedaron mirando, ¿viste? Llego, ¿qué onda, boludo? ¿Por qué me miran tanto? Y uno me dice, no, porque tenés marcada una zapatilla en la cara. No, 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 fue... que lindo, ¿cómo se extraña eso, no? ¿Cómo se extraña la trastienda? Se extraña recitales, trastienda... Bueno, sí, particularmente Masacre lo que pasó en mi vida es que, gracias a Masacre, tengo un hijo, como para que tengas una idea. Sí, Masacre hizo que conozca A mi pareja hoy actual Y, o sea, nos conocimos En el último Conex que hicieron en el 2006 2016, digo, perdón Y, bueno, nada Con el tiempo hizo que tengamos un hijo Así que gracias a Masacre estoy de pareja Y tengo un hijo ¡Ven ahí, boludo! ¿La conquistaste con tanto amor? No, no, no Me costó mucho más que tanto amor Mucho más Más que amor, pero bueno Pero sí, sí, la verdad que fue loco Fue muy curioso, demasiado curioso Y, bueno, nada La verdad que Masacre es hermoso Aparte ahora, loco, el viernes vamos a ir ahí a ¿Dónde era que toca? Mandolin Park, creo que era Ah, buenísimo, boludo, buenísimo Yo todavía no estoy para volver porque No sé, a mí me gusta el pod Me gusta el mosh, sobre todo el Masacre Entonces, como que no estoy Estoy a comprar Mira Vemos a hacer parado Es como, no sé Que te pongan una pizza en frente Que no te la puedas comer, boludo Claro Sí, sí Bueno Cuando hicieron el Masacre En el Teatro Rivadavia Creo que era En Capital También, todo setadito Fue un embole cerebral Porque es como decir Vos, es para Guerrear un rato Mosh Treparte Hacer bardo Una rondita Sí, sí El tema también es que Esto, como decís vos Debe ser un embole a mí Porque un amigo me invitó Nos invitó a todos Porque no se tiene la movida ahí Con, no sé Con quién de Masacre Nos invitó Yo personalmente te digo Me parecís una mierda Porque como es Estar parado así No va a poder hacer nada No, no, no No, no No va contra las reglas, loco No va Ahora, me estaba acordando Mientras me decías El recital ese del Conex Del 2016 Que me acuerdo que fue El último recital que hizo Masacre en Capital Hasta como agosto de ese año Cuando salió Sí, totalmente Totalmente Ese fue mi primer recital de Masacre Ah, mira Ese fue mi primer recital, claro Y yo, viste A ver No conocía todos los temas Lo admito que no conocía Todos los temas Y, nada Entré como en ese mundo nuevo Viste Donde todos se conocían Entre todos Viste Ya había como una cosa formada ahí Y estuvo muy bueno Estuvo muy bueno No conocía todos los temas Pero, nada Ahí no Arranqué con la manija Arranqué con la manija Hay una Sí, lo que sí es verdad O en ese momento Supongo ahora No sé si es tanto Pero En ese momento Había como una Había mucho compinche Con todos los pibes Que Bueno, en ese grupo de Masacre Que vos decís Antes había como una hermandad Recopada De hecho Me acuerdo que Había gente que juntaba Juguetes No sé Cosas útiles Para el colegio Viste Y después todo se fue muriendo Muy de a poco Pero Pero es verdad El público de Masacre Es muy Muy familiero Obviamente Después cuando se apagan la luz Y ahí Son los primeros acordes Se pudre todo Pero Pero es verdad Es muy familiero El grupo de Masacre Muy 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 hermandad Vos te caes al piso Te levantan No que te cagan a patada Viste Es un punky bueno Digamos No tan mal Lo que pasa Igual ese Conex Que decís Va Ese Conex Fue una mierda Porque fue re poca gente Fue re poca gente Fue negro también Fue negro Estaban todos de vacaciones No era una buena No No Fue una cagada Re poca gente Era O sea Eso fue lo único malo De ese Conex Pero bueno Viste Como primer recital Para vos Estuvo excelente En realidad Aparte Al aire libre No te hagaste calor Como en la trascienda Claro Pero aparte Creo que fue un show Bastante corto Porque habrán tocado 15 y 6 temas Ponele Yo tengo la lista por ahí Y lo que más Sí Lo que más me acuerdo Es que habían tocado El cover de Bowie Porque se había muerto Ese mes Viste Había sido un par de semanas Y el de Cruachán de Sumo Y después Cuando terminó El Resi Me acuerdo que todos Estaban re manijas Como que toquen Papel Floreado Y empezaron a cantar Papel Floreado Yo todavía no conocía Ese tema Y entonces después Lo escuché Me re gustó Y ahí empecé a sumar A pedir Papel Floreado Que por suerte Después la tocaron Un poco Sí No Después la habían hecho En la capilla Creo que Sí En la capilla Hicieron ese recital Antes de hacer obras El último Obras Cuando grabaron el DVD Habían hecho Papel Floreado Lo que pasa No me acuerdo Pero en la capilla Habían hecho ese tema Y varios temas De masacre Sí Exacto Totalmente Ahí está ¿Vos fuiste a la firma? ¿Viste cuando firmaron? Sí Sí Lo tengo ahí los días Sí O sea que te crucéis También boludo Definitivamente Nos hemos visto Yo me acuerdo Que en esa firma Yo estoy muy manija Porque todavía no pude cumplir eso Que es escuchar Ella me sigue En vivo Me encanta ese tema Ah, claro Y me acuerdo Que No me acuerdo Si le dije A Bochi O a Fico No me acuerdo Quien los dos Como tipo Che Toquen ella me sigue Algo así Y no me acuerdo Quien me dijo Sí, sí La vamos a hacer ¿Viste? Y uno día después De esa firma Había un show En la trastienda Que fuimos Con los pibes Y no tocaron el tema Un típico después En la trastienda Hicieron otra Que nosotros no fuimos Y tocaron ella Me sigue La puta Me reesquivaron Es raro Porque generalmente ¿Viste? Cuando toca masacre O tocaba masacre Siempre era Era como Ir a la iglesia ¿Viste? Para los que son Religiosos Para que son religiosos Y tocan masacre Bueno, vamos Vamos, viste Con mi pareja Y un par de amigos De ese momento Era, vamos Vamos, vamos No sé, era religioso No sé Es que era raro Era raro Ahora que lo pienso Ahora con un año y pico De cine y recital Es como Ya creo que es raro La recital ¿Viste? Ya la puta madre Boludo Ya cuando Toda esta mierda Pasa Si es que pasa En un momento Ya, viste Uy, no Nos tocamos Uy, qué mal Nos respiramos Todo mal Hacer una mierda Boludo Me pegaron una patada En la cara Pásenme el alcohol En gel Boludo Sí, boludo Sí, sí, sí Cómo nos cagaron Con eso Hermano Nos cagaron Pero bueno Por lo menos Los recuerdos Son lindos Y especulamos Que en algún momento Se pueda volver A los recitales De hecho Yo tengo una banda También Nosotros armamos fechas Acá en mi casa Que hay un patio grande O en distintos lugares Que ahora Todos han cerrado Obviamente Porque Vivían de eso Y yo decís La puta madre Qué pasa con esa gente Que nada Queda en la nada Y después cuando esto se abra No va a haber nada Viste O muy selectos Los lugares que hay Viste Y es una cagada Bueno, bueno Vamos a empezar a hablar De disco Porque no vamos a poner A llorar, boludo Nos pegó la nostalgia Una nostalgia hermosa Bueno, bro Ahora sí Arrancamos formalmente Con el programa de hoy Y te pido que me digas Un número del 1 al 10 Con qué inauguramos Este programa Señor amigo Cuatro Con el número cuatro Ok, a ver La consigna número cuatro es ¿Qué música estás escuchando Últimamente Querido amigo Johnny Nocerino? A ver ¿Qué estoy escuchando? Mucho Radiohead Extraño A Radiohead en vivo Por ejemplo Hace Cuando venía acá A Tecnópolis Estoy cerca de Tecnópolis Justamente Se me destruyó el cerebro Verlo a esos Chabones en vivo Se me explotó la cabeza Y era como Ya van a volver De nuevo No creo que tarden Diez años en venir Y bueno Ahora se extraña Demasiado Se extraña demasiado Pero sí Radiohead es una De las bandas más Que vengo escuchando Últimamente Placebo Por ejemplo Este Ya no Pienta No se me ocurre Oasis También Todo inglés Ahora que lo pienso Ahora ¿Hubo algún recital Que no fuiste Por algún motivo Y te arrepentí De no haber ido? Por no poder O porque no te pintó ¿Te pasó? Supongo que sí A todos nos pasa Todos tenemos Un recital Que nos arrepentimos De no haber ido Sí Sí, sí, sí En realidad Sí Me pasó una vuelta No sé si conocés Una banda de España De rap Se llamaba Violadores del verso Sí Ellos Bueno Ellos La primera Vinieron en el 2008 Habían tocado Mi seto Yo ya tenía en la entrada 50 mangos Había costado Me acuerdo Que laburé De pendejo Para tenerla Bueno Tenían la entrada Y me acuerdo Que yo laburaba Sábado domingo En ese momento Porque iba al colegio Y me acuerdo Que un viernes Salí con mis amigos Me reventé todo Me escabí De la misma mierda Pero quebré mal La distancia Un pelotín No sé por qué Porque era Nada No fue nada Y al otro día Viste Me llama mi viejo Porque laburé con mi hijo Y le digo Che, vas a venir a laburar Le digo Uy, bancame Que estoy medio roto Viste Con la casa de mi amigo Y dice Va, no te hagas problema No vengas Uy, me cortó Y digo Uy, qué raro Que me dijo eso Bueno, dale Tú, corto A la noche Digo, bueno Me voy a Ni set No, vos no te vas A ningún lado ¿Cómo que no? No, vos no viste A laburar Ni en pedo No te vas Uy, boludo Ya como me cortó Las piernas Me cortó Me cortó Las piernas Igual me arrepiento Nada más Y digo Andate a la mierda Me voy igual No sé por qué No le dije eso Pero eso me arrepiento Porque encima Después Nada Lo agotaron todo Era la primera vez Que venían Fue un recital De la puta madre Y eso me quedé Como una astillita Un dolorcito Y después de otro recital Fue la primera vez Que vino Radiohead Al Club Ciudad Que ahí me decidí Entre Oasis O Radiohead Radiohead tocaba en marzo Y costaba, no sé Poner 300 mangos Que era un fangote Era plata, claro Sí Sí, sí Y Oasis estaba 150 Y tocaban en marzo Yo dije No, me voy a ver Oasis Ya fue Y después dije No sé por qué No saqué 300 mangos A un lado O juntaba cartón Algo para Pasé la gaita De haber a Radiohead Aparte tocó Radiohead Craftwork O sea, nada Fue una locura Fue una locura Fue una locura Esos dos recitales Los tengo ahí Como dolidos Pero de ahora Es como que Te hiciste bien Porque Oasis después De ese recital Se separó Fue uno de sus últimos shows Así que Por lo menos No te pudiste Arrepentir ¿Viste? Es verdad, es verdad Sí, sí Aparte de ese recital Estuvo de la puta madre El público Re energético River estaba explotado Fue una cosa Aparte ha sido un frío Y un calor humano Era un clima medio raro ¿Viste? Entre toda la peste Y el calor de la humanidad Y mayo Que acá ha sido un frío De la misma mierda Es espectacular No, no Un recital de la puta madre Aparte cuando llegó Después dos, tres fechas Manfrance Se separó Así que fue como Histórico casi Claro Así decirlo Yo tengo Yo tengo un par también Así que Me quedó en la espina Por ejemplo Lola 2018 El día uno Cerraban los Chili Peppers Y el día tres Cerraba Pro Jam ¿Viste? Y yo soy fanático De las dos bandas Y a Pro Jam Ya los había visto en vivo En el 2015 Y a los Chili Peppers no Pero ¿Qué pasa? Pro Jam en vivo Es una experiencia Hermosa Es una experiencia Inolvidable Pro Jam en vivo Entonces No me alcanzaba Para las dos Entonces Elijo entre Pro Jam Y los Chili Peppers Y compré La entrada para el día tres Que debo estar Debo estar Todavía la pulserita No, no, no Eso se quedaba Boludo No, esa Esa fue Tengo Tengo un amigo Que Que también Se quedó con esas ganas Gracias a A la lluvia De mierda Yo me acuerdo Que esa Esa pulsera De esa fecha Yo la vendí No sé por qué La vendí La vendí Creo que Cuando salió todo El Line Up Digo, perdón Dije Uh, esto no me copa Tanto Yo los Peppers los vi No te enojes Pero ya no me gusta No te enojes No te enojes No te enojes De hecho De hecho Creo que me vas a odiar más Todavía Pero los vi en el 2013 En Costanera Sur Si No te gustó Dije Tenía muchos amigos Que iban Y había conseguido Una promotora Del Pepsi Music Que las vendía A 200 pesos O sea, más barata Que lo que salía En ese momento Y fue como Bueno, da, da Voy A ver Digo Capaz que se los envío Me gusta Sí, claro Tocaron Tocaron una banda De bandas Estuvo bastante bueno Pero cuando tocó Perjón O sea, venía bien Todo muy lindo Pero No me gustó Creo que cuando tocaban Todo Evolución Ahí me metí en un pobo Y cuando tocaron Un core de los Ramones Y se acabó Bueno Lo intenté Lo intenté Y esas cosas Digo Qué paja Porque digo Yo Que no me gusta Lo fui a ver Y vos no Esas son las cosas Que dan bronca Una vez Bueno, de hecho Ese recital Del Pepsi Music Fue el recital Con el que me empezó A gustar Perjón Porque yo No tenía Me acuerdo que sería Una inundación terrible No sé si te acuerdas Sí, sí Totalmente Y bueno Vos lo habrás visto Habrá sido un asco El predio Todo lleno de barro Me imagino Me encantó Aparte porque había De la fecha anterior Que había tocado Queen of Stone Age Ahí nos rompimos Todo Ahí fue una locura Ahí sí Usaron la mitad Del predio Y ahí estaba El chumba real De mierda Así que imagínate Después usaron Todo el argo Y ahí sí Fue como más cuidado Pero sí Uy, no anda haciendo Todo una mierda Pero el barro está bueno Le da un toque Viste, qué sé yo Claro, te sentías En Woodstock, ¿no? Era tu Era el Woodstock Tornos 99 Totalmente Woodstock muy tecnológico Claro Tocargento Totalmente Sí, sí Totalmente Totalmente No, pero posta que Eso está bueno Si bien yo entiendo Que también mucha gente Que se quejó de eso Con razón Porque eso también Pudo haber sido una mierda Digo Le dio el toque Viste, le dio el toque Eso bien Bien de rock Salvaje Viste Por así decirlo Pero ya eso se perdió Ahora hoy en día Eso pasa otra vez Y 20.000 denuncias Y se acaba todo Viste También estamos No sé Qué sé yo Viste Bueno, bro Buenísimo Bueno, vamos con La siguiente consigna A ver Un otro número 9 Ok, a ver La número 9 A ver si aparece ya Algún disco, boludo Casi 20 minutos De charla Y todavía no apareció Ni un disco Qué hijo de puta Un disco más caros Y o más barato Sí, mirá Te lo muestro No sé si lo vas a llegar A ver Pero esta belleza ¿Niquirvana? Sí, olor a adolescente Olor a adolescente Este disco Se lo compré A un vago Que terminó siendo Un buen amigo El chabón Una vuelta Me mandó un mensaje Y me dijo Che, tengo discos Tengo discos simples ¿Sabes a cuántos Los puedo vender? Y le digo No tengo ni idea Yo no sé nada de eso Tiró un número Y fijate Bueno, lo publicó En un grupo de Facebook Y cuando veo El primer simple era ese 200 pesos Hace 3 años Obviamente Era barato Me olvidé Casi que no tiene precio No tiene precio Y le dije Ya lo quiero Y así Como dije Ya lo quiero Todo abajo Lo querían Lo querían Lo querían Le mandaron privado Le ofrecieron dólares Miles de pesos Y el chabón Me lo guardó a mí Y así como me lo guardó Nada Estaba en la facultad de medicina Me lo encontré ahí Hablamos mucho ¿Viste? Como está pasando ahora Hablamos mucho Y pegamos mucha buena onda Y bueno Yo le terminé Después Lo volví a encontrar otra vez Porque le canjeé un disco ¿Viste? Me dio otro disco Que yo no me gustaba Pero me pareció justo Leí un disco de fricción ¿Viste? La banda de... Richard Coleman Sí, sí, sí Él buscaba ese disco Bueno, se lo canjeé Por otro disco más Que no me gustaba Pero bueno Nada Me pareció justo Y bueno Leí este disco Que para mí es De los más caros Que tengo Y el valor sentimental Que tiene Está bueno Porque Nada Después con ese chabón Pegué una re buena onda Y viste Acá tanto hablamos Gente copada Y esto Lo que está bueno El vinilo Te da esto Viste Te encontrás con gente Que coincidís con el vinilo Y después Formás una relación copada Boludo Sí, sí, sí Lo hacía recopado Porque el chabón Resignó los dólares Por 200 pesos En unos huevos Así Y así Boludo No, no Un genio Un genio Un genio Un genio Pero si este será El vinilo más caro que tengo Después Bueno, este Este es otro también Que este lo consigue En mi barrio Boludo Fito Un clásico El amor El amor Después del amor El colombiano De época También Un loco del barrio Lo publicó Lo agarré Lo busqué Es difícil de conseguir Porque viste Que los colombianos No se consiguen mucho Salieron pocos Y encima Este disco De guacho Mi viejo Me quemó Me quemó mucho la cabeza Me lo hizo escuchar mucho Y entonces también Tiene un valor sentimental Hermoso Pero es un disco caro Viste Son discos Que la puta madre Son caros Después tengo una caja De placebo Que salió en el 2016 Por los 20 años De la banda Que también Eso lo compré En la página de ellos Cuando todavía se podía comprar Porque el dólar Estaba barato Sí Y viene una caja hermosa Con unos libritos Re copados Material de puta madre Firmados por Brian Molko Y el otro guitarrista Cuatro discos Color rosa Una locura Boludo La caja Media felpada No, no, no Una locura Una locura Una locura Una locura Cosas que hoy en día No la compras ni en pedo Primero Porque no se consigue Ni en segundo Te rompen el orto No hay chance No hay chance No hay chance Es una charla Muy tenida Por la nostalgia ¿Viste? Hablamos de todo De pasado El dólar barato Los tales de masaje Vamos a terminar Vamos a terminar La grabación llorando O abrazados O abrazados Abrazados virtualmente Te juro que no es la idea Te juro que no es la idea Bueno, buenísimo Bueno, a ver ¿Qué sigue, brother? Tome agua Y dígame otro número A ver ¿Uno? Sí, señor Ok A ver Número uno ¿Realizas audiciones limitadas Que tengas en tu colección? Bueno, justamente una limitada Es la de placebo Después simples Simples de Bowie Picture Pasa que, bueno Lo que tiene Bowie Ahora, viste La familia Lo está explotando A lo pavote Y están sacando mucho material Muy Muy lindo Muy 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 tentador Y tengo unas pares simples Pictures de él Tengo Tengo Unas cajas lindas También Por ejemplo Una de Liam Gallagher De De El primer disco Que es una cajita Muy linda también Que viene con Viste Todas fotos de él Viste Toda la boludez Disco blanquito Suena de puta madre Encima de eso Lo que tienen, viste Los Y los discos ingleses Sí, sí Es una cosa de loco Es una cosa de loco Este Limitado Y bueno Después mucho disco De Noel Gallagher También Mucho pitch disco Del cabezón Que lo amo ¿Tos Noelero? Sí ¿Tos Noelero, no? Sí, sí Noelis No, no Los dos Los bancos ¿Sabes lo que pasa? Soy más Noelero Porque las veces Que los fui a buscar Al hotel Porque me pinta Acá tanto El chululero Sí, a mí también El chabón Siempre salió Siempre salió El chabón sale Viste Como forma en fila Vamos Tú, tú, tú Yo le firmo a todos Le firmo a todos Boludo Tipo, le pasan Una guitarra Se la firman Le pasan discos Una amiga Le pasó el brazo El chabón La loca Se lo firmó Y se lo fue a tatuar Una locura El chabón firma a todos Y bueno Tengo muchos discos firmados De él Y cuando Los días que vino El hijo de puta De Liam Se quedó como Siete días acá Sí Sí, sí, sí Cuando Se quedó siete días Acá el hijo de puta Y creo que el primer día Me contaron Salió Firmó diez minutos Y se fue Viste Los otros cinco días Nunca salió Te lo digo porque Al último día Que se quedó acá Fui yo No salió tampoco Y había un loco Al lado Que me quedó hablando con él Los siete días fue Los siete días Boludo Y dice Salió el primero Que firmó diez minutos Se tomó el palo Y el último día Sale un seguridad Nos explica Che, mira Vas a salir Lía Pórtense bien No sean boludos No griten Porque el chabón Viste Medio artigo Sí, sí, sí Dale, perfecto Bueno Un momento Ahora en la puerta Se da una avalancha Así espectacular Bueno Obviamente No me acuerdo Cual Se da el pedo Aparte Cuando abrió la puerta No era él Viste Entonces salió un chabón Y al toque Todo empezaba a gritar Lía Sale el pelado Y dice No, loco El chabón no va a salir Que se yo Viste Todo empezamos a las puteadas Y a los cinco minutos Sale un auto Pero sale del otro garage Y era Lía En vez de salir Cuando estamos nosotros Que ahora cuando iba a salir Salió por otro garage Y nos cabió a todos Así que el hijo de puta Nunca salió Así que esa idea Lo odié, boludo Porque estuve como ocho horas Y el pedo Como un pelotudo Y me sentí medio boludo Seguro que nos habremos cruzado En el Luna Park 2016 de Nobel ¿No? En el psych show De Lola Claro Totalmente Sí, sí Totalmente Qué buen resultado Estuvo espectacular No me acuerdo nada Pero estuvo espectacular 2016 habrá sido El año en que Marginal fue Creo que En promedio tenía Uno o dos shows por mes Primero por Masacre Noel Él iba a ver A todo el mundo Volverán lindas células Que ya no volverán Por lo menos Ahora en el futuro Triste Yo no soy el único Nostálgico Bueno Y volviendo al tema De Dígame y el hotel Me hiciste hablar Cuando vino Blair En el 2015 Nosotros fuimos Al Sheraton Y Los pibes de Blair Se firmaron todo Todo Sí, sí, sí Nosotros Estábamos ahí esperando Y de repente Vigamos allá Como en la entrada Viste Medio como a lo lejos Estaba Graham Con una mina Sentado Viste Y como que empezamos A acercarnos Yo al principio Estaba como Tipo No nos acerquemos Viste No nos rompamos El huevo El chabón Si se quiere acercar Se va a acercar No, no Porque es así Bueno No hay que joder Totalmente Aparte son humanos Viste No quieren que los rompa Los huevos Pero bueno Evita Bueno, entonces Se empezaron a acercar Y digo Bueno, ya fue Encima no es que Se acercaron así Como rena Tipo No Caminando Tranquil El chabón Bueno Llegamos Ponerle que éramos No sé Diez personas No éramos tantos Igual Viste Pero la forma En que fueron Como que fue muy invasivo Para el loco Y es entendible Obviamente Bueno Entonces el chabón Empieza a firmar Un par de cosas Y había como un pibe Delante mío No estábamos en la fila Pero había un pibe Cerca mío Viste Y el chabón dice El pibe Che, ¿Quién me presta un fibrón? Yo tenía justo uno Que lo tengo acá Mirá, todavía lo tengo Mirá Es el museo Este es el museo Ese te lo tocó Graham Claramente Por eso lo tenés ahí ¿No? Entonces Le doy el fibrón al pibe Para que Graham Se lo firme Para que Graham No sé Que quería firmar ¿Viste? Entonces Cuando le termina De firmar al pibe Que me lo devuelve Digo Oye, ahora sigo yo Ahora me firme a mí No me acuerdo Que ese día había llevado Para que me firme Creo que el Park Life Alguno de esos Y resulta que el chabón Como que dice I have to go Algo así Me tengo que ir Para mierda Me resquivó Boludo Oh, eso es muy triste Boludo No pasa nada Pero bueno Por lo menos Puedo decir que este Fibrón no tocó Graham Coxon Tiene el Tiene la huella digital Claro Tiene la huella digital No la toques más Boludo ¿Puedo ver? ¿Puedo ver a Tecnópolis ¿Entonces? ¿Cómo? ¿Puedo ver a Tecnópolis A ver esa fecha? Sí, sí ¿Vos fuiste? A mí nos hemos cruzado Esto es una historia Destino Boludo Hermosísimo Hermosísimo Parece una novela La novela turca De Tiene Fe ¿Viste? No, bueno No, no Espero que no Pero bueno Si te sirve a vos Bueno, pero vamos Con otro número Si no nos vamos a extender Nos vamos a colgar mal Esto va a ser así Esto va a ser así El 2 te pido El 2 Ok A ver 10 discos favoritos Uff Boludo Vos no querés que hablemos Vos sos tremendo Los traigo bien Sí, sí Es todo Mirá Te la hago corta Dark Shaggios de Moon Es como El más Como un ejemplo De disco Eh De disco De puta madre De disco De ejemplo Decir Loco Esto me voló el cerebro De hecho Mi 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 viejo Mi viejo Me ponía en la panza El disco Y yo me movía ¿Viste? Muy Muy místico ¿Viste? Pero es El disco Más arriba Por ejemplo Como el primero Después te puedo decir Loveless de My Bloody Valentine ¿Viste? Con el tema de Jovenense Eso Ese todo El quilombito Todo Una locura Usa toda tu fuerza De Animal Por ejemplo También ¿Viste? Ese sonido Entrando a New Metal Fue como la primera banda Pero ese sonido New Metal En este país Que Es una cosa de loco No sé Octubre de Los Redondos Por ejemplo Esto Regreso Octubre Es Cuidate Es un clásico De clásicos Imposible Obviarlo Imposible Después ¿Qué más? El Live in Buenos Aires De los Scatalyze Por ejemplo ¿Viste? Muchos géneros Dínamo De Soda Stereo También Otro disco Que Ah, boludo Es tremendo El Unplugue De Nirvana Otro más Por ejemplo Ratboy 7 Te juro Que me quiero extender Pero no te caes Tendete Tendete todo lo que quieras Boludo Es tu espacio Es tu tiempo Tendete todo lo que quieras Tranquilo Tranquilo Después ¿Dónde jugarán las líneas De Molotov? Por ejemplo Otro más Acá está Oh, claro Olvidate, boludo Ese disco No puede faltar Mirá Plasmado En la Ando como Bueno Puede fallar Puede fallar Oh Molotov Los Molotov Entonces también Empezamos en algún Recibe Bueno, todo Sin ninguna duda También Sí Efectivamente Sí Ya se pone rara La entrevista Después The Messenger De Johnny Mar Nah, boludo Es un guitarrista A la concha De la lora Con los Smith Bueno, a mí Los Smith me encantan Y Johnny Mar Para mí es un Crack Crack Una vuelta Que tocó Niceto En el primer Ullapalooza Después tocó Niceto Sí No O al otro No, en el 2015 Tocó Niceto Perdón Y bueno Los fui a ver Y yo tenía Un minil o dos No me acuerdo Entonces Nah, tocó Niceto Tocó Espectacular El recital Muy bueno Bueno, dije Bueno, los vamos A esperar fuera No va a pasar nada Te juro Cinco gatos locos Eramos esperándolos fuera Bueno, entonces No creo que haya problema Bueno, lo esperamos Esperamos unos boludos Esperamos, bueno A la media hora sale Y sale Te lo juro, boludo Sale Con cuatro patobas Rodeado ¿No? Cuatro patobas Y él salía con un bigote Salió El chabón de Niceto Con los cuatro patobas Y entonces estábamos Tres locos Allá, ¿no? Al frente Otro loco Y yo Y pasó Omar Por el medio Nosotros nos quedamos así Mirándolo Digo No puede ser El chabón Subió una carneta Y se fue Digo No, amigo Un horriba Tremendo, boludo Un horriba Hijo de puta, boludo Qué forro Que hijo de puta No, lo peor Es que pensé Que la historia Iba por otro lado Pensé que era así No, el chabón salió Se arriesgó Lo dio a un minuto Con cada uno Se sacó una foto Con cada uno Se invitó a comer No, nos cagó a todos No, nos cagó a todos Y se fue Después Por otros allegados Me dijo Que no, recopado Se prestó en el hotel Bueno En Iseto No se prestó una mierda Lo estaban esperando En el hotel De ahí se habrá ido Para allá Seguro Seguro Pero loco Te juro Por ti Éramos cinco gatos De hecho En el grupo de masacre Un vago En el grupo de masacre De Facebook Que está ahí Uno Uno lo estaba esperando También Entonces Uno de esos cinco gatos Era uno de esos vagos Entonces Viste Como que no quede Como un mentiroso Loquito Te hizo Fue peor que la de Graham Coxon Conmigo Así que fue peor No se Si fue peor Porque vos ya tenías El fibrón Lo tenías ahí Era el siguiente No, no El tuyo fue peor Este hijo de puta Nos bailó En los cinco O sea Ni siquiera Nos miró la cara Nada Tipo El chabón Ni un hola Ni un high Te juro Salió rodeado De cuatro patobas Con un bigote trucho O sea No tenías sentido Nos pegó Una bolaciada Del inglés de mierda Hija de puta Que choto Que verga Como nos cagó Pero bueno Ya tampoco Estuvo bien Otro momento vendrá Pasa que también Ese año le pasó Que estuvo guardo En la aduana Cuando metían Todos los equipos Estuvo un rebardo De hecho Lo contó Y estaba rinchado Las pelotas Estaba rinchado Porque le hicieron Un re quilombo Con los equipos Que no se dejaban pasar Entonces yo me imagino Ya no quería venir más Bueno Dijo El año que viene Vengo 2015 vino Le pasó eso Y dijo Si el año que viene Nunca más vino Entonces se cagó Viste Tiene sus razones Para odiarnos Un poco Supongo Qué linda imagen Quedamos al mundo Hay que amoldarnos Hay que amoldarnos Y el último disco El último Y así te cierro esta Es In Rainbows De Radiohead Muy bien Nada Un depresivo final Una cosa de love Una cosa increíble No, no, no No hay palabra Para ese disco Es el mejor de Radiohead Y el que discute eso Nos toma piña Seguro lo de Havana 43-10 Sí, sí, sí Sí, sí Ahí el Diego El Diego Totalmente Sí, sí, sí Totalmente Buenísimo Buenísimo Bueno ¿Te digo los números Que quedan? Los tengo anotados Aunque no los creo Oh, chabón Sos un invitado ideal Es todo No enfermo Bueno Vamos con el cliente A ver ¿Con qué seguimos? El 3 El número 3 A ver Igual está todo randomeado Así que lo que tenés Seguirá anotado Va a ser de mucho No te va a servir Pero bueno Los números que te digo No, no Ok A ver ¿Cuáles son los últimos discos Que te has comprado, querido? Uno de los Smith Un compilado Uno brasileño De época Lo único malo Que ese disco Estaba medio baqueteado Me dijeron que estaba bueno Y tenía ahí Unas par de cositas Medio feas Pero bueno Ya está Hay que Saberla llevar ¿Lo compraste Por internet? ¿Tipo sin revisarlo? ¿Cómo fue eso? Sí En realidad Se lo ¿Cómo se llama? Se lo Un loco Se lo compré por internet Y se lo mandó a la casa A un amigo Y a mi amigo Lo vi a No sé A las 3-4 semanas Entonces ¿Qué sé yo? Pero bueno ¿Viste? Es hasta Una vez Se viste Las cosas Quiero buscarlo ¿Viste? Pero tenés que ver Si tenés la oportunidad Anda a verlo Fíjate a ver Qué onda ¿Viste? Por las dudas Pero a ese mismo chabón También le compré Dos discos De ¿Cómo se dice? De Inspira el Carpet Una banda Inglesa No sé si la conocés No, el Galaguer Era plomo de ellos Exactamente Exactamente Dos discos de ellos Que son Dos maxis Están espectaculares Boludo Que suenan de la puta madre Y bueno Ese vago También fue los últimos Tres discos que compré En esa época Ya después la verdad que no Entre laburo Hijos Y fin de mes Un poquitito ¿Cómo que? Se va chicando ¿No? El porcentaje Para la música Se va chicando ¿No? Y yo creo que sí Creo que a todo el mundo Le pasa Más cuando uno Tiene hijos Me parece Pero bueno Ya después Te amoldás Te amoldás Ah bueno A mí mismo también ¿Qué sé yo? ¿Viste? Uno va priorizando Después en realidad Yo igual No sé No sé la cantidad de discos Que debo tener Pero ¿Viste? Como que Bajamos un ratito ¿Viste? Porque si no Lleno toda la pieza de discos De poner Claro, claro ¿Viste? Es un problema Es un problema Aparte No sé si vos conocés Pero conozco gente Que Que tiene muchos discos Boludo Tiene muchos discos Un amigo Tiene tantos discos Que Que le puso discos En la pieza del hijo ¿Entendés? Como de No boludo No Entonces Esas cosas Hay que evitarlas Hay que evitarlas A Juan lo quiero mucho Te mando un beso No, no A esta cosa Hay que evitarlas Quiero tener Dictado a ese chabón Y que me cuente Por qué tiene discos En la pieza del hijo Te paso el contacto Y si él quiere Lo hablas con él Es un cajón Pero ¿Tu hijo Es muy grande? ¿Cuántos años tienes tu hijo? Mi niño Tiene Tres años y medio Tiene No, no Es pegue Ah Y pero Le hacés escuchar algo Tipo Nada todavía Con el tema de la música Me pasó que hace poquito Hace ¿Cuánto fue? Hace tres semanas Él me empezó a pedir Que le ponga discos No sé ¿Cómo? No sé ¿Cómo me nació? No, porque Nada, viste Uno está Tiene la fantasía Así Uh, mirá Escuchá, escuchá Tampoco la idea es esa Porque si no Se te hinchan los huevos Y se va a la mierda ¿Viste? Pero Una mañana Agarró y vi un disco Que me prestó un amigo Uno de jazz Y quiso que se lo ponga Entonces Se lo puse en la bandeja El chabón miraba Y hacía que bailaba Pero era jazz ¿Viste? Entonces ¿Qué bailaba? Pero bueno Lo miraba ¿Viste? Lo miraba Pero digo Bueno, bien Digo, joya Y bueno Y después cada tanto Me pide el disco Lo pongo Aparte él no toca Yo la bandeja la tengo acá Arras del piso casi Este tipo Él la puede tocar No toca No toca nada Obviamente Es un proceso de De decir Bueno Vito, esto no se toca Porque te corto los dedos Y fue muy reiterada A veces Entonces Chabón aprendió Entonces Ahora pide discos ¿Viste? Mira Los ponemos Los mira Baila a un toque Después, viste Quiere jugar Mientras el disco suena En el fondo Así que Papá e hijos Felices Bien Ese muchachito Dentro de 20 años Va a tener una Disquería especializada En jazz Tengo este De Miles Davis Y Claro O Dentro de 20 años Si papá está vivo Capaz que los venda La mierda También Creo que esa Va a ser La pesadilla De todo Padre Melómano ¿No? No, porque Si ya está muerto Ya está Igual A mí me daría Cosa Yo no tengo hijos Pero Ni tampoco Tengo tantos discos Pero Toda una vida Estuviste juntando Y coleccionando Para que después Lo vendan Por nada Porque viste Que por lo general Después No saben Lo que está vendiendo La gente No Lo sé Porque a veces Encontrás cada cosa A buen precio Que decís Puta madre Gracias Me pasó Con un lote De un loco Que El abuelo Era muy melómano Y a él Le importó Una verga Lo dije Y me dio Yo estuve seleccionando Discos Viste Que él tenía Y nada No sé Haber seleccionado Como 60 discos 70 discos Cosas que había Tipo de los Beatles De Charlie De Almendra Cosas de Cineta Solista Cosas Viste Que acá son Re caras Sí Sí Y yo Mientras revisaba Miraba Y se me caía Me chivaba Como una mierda Digo Boludo Vean todas las cosas Que hay acá Cerujerás Y género Y cosas re Sarmás Y Yo no sabía Qué plato Ofrecerle Porque a él Le importó Una mierda Viste Le importaba No quería No les interesaba Y como él sabía Que a mí me interesaba Entonces estaba Todo bien Entonces le digo ¿Cuánto querés? Viste No, no, no sé No sé Decime vos Viste Entonces le digo Y esto fue hace Tres años Poner Digo Bueno, no sé Te doy ¿Qué? Dos mil pesos Me dice Sí, bueno Llévatelo A mi hijo Eso directamente Dije Bueno Agarra Caja Y es así Me voy rápido Sí Dije Gracias Te amo Y No, había Por ejemplo ¿Cómo se llama? Esta charla Te va a reclamar La vista No, no Porque le importa Una mierda No, le importa Una mierda No, no, no Segura Segura Seguramente Es un Es un buen conocido Loco Pero le importa Una mierda Sabía que Van a estar bien Porque No es que dije Oh, los voy a revender Bien pedo Bien pedo Era para que Para que Había un música Del alma de Charlie Boludo Eso Más o menos La dejamos acá La dejamos acá Por las dudas Vamos a tener un toque de agua Dale Mi botella Gatoray No, tiene bebida La tica, señorita Tiene Gatoray Dijo Luis Bilardo Totalmente Bueno Vamos a ponerlo La siguiente, brother Dale La cinco La número cinco Ok, a ver La pregunta Uy, se me caldió La mierda La número cinco es Tu lugar Ay, qué hijo de puta Me tenteo Tu lugar Tu lugar es favorito Para comprar El disco Tomá agua Tomá agua Tomá agua Dale Dale Ahora sí Prosiga Prosiga Perfecto Músico No se llama el lugar Uy, me lo nombraron ayer Están a fútbol Hermoso No, no Es que Literalmente Es que el chabón Johnny Jonathan también se llama El chabón se ganó Ahora me pongo serio El chabón se ganó Puesto un lugar En nuestros corazones Vinileros A ver, ¿por qué? Porque uno cuando va No sé Al Parque Centenario Al Rivadá Te hablo acá en Buenos Aires ¿No, gente? Sí, sí, sí O cualquier disquería No, bueno Otras porque Nada Son medio carcamán Y no da Viste Vas y te atiendes Para la mierda Viste O como que Che, ¿cuánto está este disco? Viste Nada Se pone No, estoy bien Disculpe, señor Se pone Nortiva Al pedo Y Nada Este lugar Musicono Es Posta que Es Dentro de todo Lo más barato Porque aparte Labura con el dólar Oficial O sea Parece que labura ahí Boludo Y nada Johnny atiende De puta madre Es un capo Es un capo Te juro Pero es que cualquier persona De acá De Buenos Aires Hasta de otras provincias Porque yo mando para todos lados Pero es verdad Si te la nombran a yo Te la van a seguir nombrando siempre Porque chabón es crack Sí, sí Es crack Claro, ayer grabé con un Ayer grabé con un muchacho De Córdoba Claudio Menéndez Si está bien Tú le mando un saludo Y estuvimos hablando como Diez minutos De Musicono Le hicimos publicidad gratis A los pavotes Así que nada Tengo que hablar con ese chabón Le voy a mandar un mensaje Si se copa Porque Loco En mi programa Te están nombrando mucho Le voy a decir Yo después le tiro Le tiro ahí El mensaje A Johnny Yo creo que se copa Aparte ya está medio Cholulo Ya pego la onda Y con la rongan pop Ahí con Eduardo de la puente Todo así que Ah Claro Ya está ahí Nada Chabón Se copa Yo creo que el puto Del rulo se copa No que lo tenga problema Pero no Aposta que es muy copado Porque Eso lo que tiene Vos hablás Che rulo ¿Tenés este disco? Sí hijo de puta ¿Lo querés? ¿Viste? Te habla así ¿Qué? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué de la puta que te parió ¿Tenés este disco? Sí pelotudo A los hijos de puta Claro ¿Viste? Totalmente Hay delivery Pero tenés que ir a buscarlo Totalmente Aparte chabón Nada Le da el disco A otro pibe Que labura Acá en Olivos Entonces Lo voy a buscar ahí ¿Viste? Chabón está en microcentro Entonces Le da toda la facilidad He conocido gente Que le compró discos Y capaz Digo Che reservame este disco Y capaz Que lo podés buscar Al cuarto mes Y eso ¿Viste? Lo matan Pero el chabón dice Sí está todo bien igual O el chabón Dice Sí Bueno Dame este disco Te lo pago dentro No sé De una semana O mes El chabón no tiene problema Dice Sí, dale Y el chabón se generó Una publicidad Muy grosa Porque Posta El chabón A todos lo recomiendan a él Eso casualidad Por algo claro Por algo Claro Cuidado Cuidado Pero sí Posta que es La verdad que El único lugar Hoy en día Que te diría Ay con los ojos cerrados A musicón Es crack Insisto Barato El chabón Nada Es muy irresponsable Si bien es Viste jodón Es responsable De hecho Cuando salió El ampli de Charlie García Me lo cambió Tres veces Ahora iríamos Para una cuarta Porque es una mierda El prensado Ese disco Hijo de puta Pero bueno ¿Pero por qué tantas veces? Porque El disco Salió mal Salió mal Primero sale ondulado Pero ese no es el problema Viste Sino que el prensado Cuando vos ponés la púa El disco hace esto Va de acá para allá Tampoco sería un problema Pero sino que Hace Y empieza a sonar la música Y hace ese rasguido Arriba la música Los cuatro discos Perdón En los cuatro lados De los dos discos Los cuatro discos Los cuatro discos Que le cambié Perdón Los tres Hacen lo mismo En uno tiene un salto Pero todo igual Igualito Y dije bueno Era mi bandeja Venía todo para la mierda O sea No no Es que sí Lo hicieron mal De hecho yo pensé Que era mi bandeja Digo bueno La voy a probar a otro amigo La probé Era lo mismo Era lo mismo Era lo mismo Hacía lo mismo Entonces nada Sony está haciendo todo mal Salcaba un disco de Cerati Hace poquito Lo mismo Hacía lo mismo Como que no hay control de calidad Sony está haciendo porón Así que se va a comprar un disco Que sale con sello Sony No lo compres Que es una verga No lo compres Esos problemas Esos problemas que tienen ustedes Los vinileros Yo no los tengo Porque yo compro CD Nada más Así que Perfecto hermano Perfecto Entonces Es más barato Es más práctico Y nada Qué sé yo Yo sí Tiene una felidad copada Y no estás con esto Cosa de que si tiene un toque Que si salta Que la púa Está perfecto El mundo CD es hermoso Es mucho más barato Sí, sí, sí Espero que no se vuelva A poner de púa el CD Porque ya veo que Dentro de 5 años Viste Uno de los redondos 5 lucas Porque ya de por sí Son bastante caritos Los redondos Espero que no se vuelva A poner de moda El CD Venimos afando Yo ojalá que se ponga de moda Así el vinilo baja Pero lamentablemente Apunta a que el vinilo Sigue estando ahí Así que No vas a tener ese problema Quédate tranquilo No, o sea La cantidad de cosas Que he conseguido A buen precio A 100 mangos En centenario Menos mal Menos mal Menos mal que no Pero viste Vas al centenario Y tenés al tipo Cara de horto Y que vas a llevar Pibe Sí, está en buen estado Ves el disco Está todo hecho una verga Agarrañado por el diablo Viste Nada Viste Es un vinilo Por suerte Creo que todavía No me pasó De toparme Con algún vendedor Forro Siempre No te digo Que son mi simpatía Pero Con los que he hablado En centenario Todo Viste Gente copada Por suerte A vos ¿A vos te pasó Algún vendedor Así Forro Digamos Sin decir nombre O disquería No, 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 no digo nombre No, no Al centenario fui e iba, mejor dicho, por un mexicano que venía exclusivamente acá a Buenos Aires Y él traía vinilos de México Y el chabón se llevaba CDs de acá, viste, porque allá en México está el furor del CD A tomar nota de eso, por la duda Y el chabón traía unos kilos para acá, viste Y entonces el chabón los venía re baratos Traía vinilos japoneses Americanos, viste Mexicanos Cosas re copadas, europeas Y las tenía a buen precio Entonces yo al centenario fui por él Y iba solamente por él Porque después Si ibas al centenario Yo tenía, viste Unos viejos carcamanes Que, viste Vos mirabas Che, ¿y este en qué estaba? Ah, no sé Miralo Y yo No, amigo La concha de tu madre Yo mirándolo Yo no sé Le estaba al disco Y segundo Digo Lo tenés que escuchar Digo Algo Y nada Una vuelta Me embocaron con un disco de Virus Y dije No, nunca más le compro a estos viejos de mierda Que son tú igual Boludo Nunca más No voy a comprar a Music Cono Ya está No, pero yo lo quería de época En sí, por el interior de Music Cono Me deja putearlo Y te deja putearlo No, no Pero yo lo quería de época O no Te vende todo Reedición o nuevo Y bueno Este hijo de puta Me embocó Pero bueno No importa Después lo terminé regalando Así que nada Todo bien Pero no, no Centenario Por eso iba por este mexicano Nomás que De hecho una vuelta Le compré un disco Que saltaba Y dije Che Pasó esto No te vas a esperar En el próximo viaje Voy y te lo cambio Perfecto Y dicho hecho Boludo Fui Dice Uy, este disco ¿Cuánto? Estaba cuatro gampas Bueno, buscate otro Y yo otro Boludo Están viviendo en México ¿Entendés? Eso Acá no pasa Ni en pedo Un genio César Un genio Boludo ¿Viste? Esas cosas Por eso Pero aparte Vos vas al centenario Viste todo Con cara de orto Bueno Boludo ¿Qué sé yo? No sé Las veces que vi Siempre pasaba eso Qué bueno que a vos No te pasó eso La verdad que envidiable Igual tampoco voy tan seguido Voy una o dos veces por mes Capaz también es por eso Capaz también es por eso Pero bueno Esperemos que Que sea así Bueno, brother Vamos con Con otro número A ver Dale El 6 El número 6 La consigna número 6 es Tus primeros discos Primeros discos Bueno El primer Disco No, bueno El primer álbum Que me Que no compré yo Sino que me lo regaló Mi madre Creo que tenía 4 o 5 años Y estábamos caminando Por Ballester Yo vivía por ahí En ese momento Y entramos a un kiosco Y Y me acuerdo Que había una pila De casetas Así, viste Alguna estantería Llena de casetas Y vi Uno que me llamó La atención Que es hasta el día de hoy Que me encantó De saber dónde está Ese caseta Y Uy A ver A ver cómo termina esto No, no, no Era La ventanita De Daniel Agostini No sé si Daniel Agostini No sé qué verga No sé por qué Me acuerdo que era La tapa Era darle la ventanita Y saliendo Daniel Agostini Algo No me acuerdo Reiterar Reiterar el título Reiterar la tapa Exactamente Y mi hija le dijo Che, mal Quiero ser caseta De cuánto lo pagó Lo compró No sé por qué Sabés que estaba barato Porque lo compró En esa época Boludo No había mango Y bueno El primer disco Fue la ventanita Boludo De Daniel Agostini De hecho Daniel Agostini El año pasado Vino a mi laburo Y no se lo dije De cagón De cagón No se lo dije Encima chabón Me hubiese encantado Tener ese caseto Pero no sé La verdad tiró A la basura Boludo Pero ese fue Mi primer disco Y después A los 13 años En un De Hessel Ahí sí Compré mi primer CD De una banda Que se llamaba Porque nada Era una banda reggae Están ahí tocando En los balnearios Mientras yo laburaba Y nada Me copó Lo buena onda Que era Porque tocaban Y eran No sé Eran seis vagos Y había dos Que hacían Como que filmaban Y estaban como de De saco Y corbata Pero estaban en calzones Un mambo Re loco Boludo Un genio Y Me acuerdo Cuando terminaron Decían que vendían Unos discos Que se yo Y le compré Porque a mí me pareció Copado Entonces Ellos vendieron No sé Tenían diez discos Los vendieron todos Yo más cerca Le digo Che Tienen un disco Me dicen Me dicen Sí, sí, sí Van acá Van acá Que ahora van a buscar Uno Boludos Mirá Acá tengo el disco Está A ver Se llama Reciclado No sé Dub Chicos jugando No sé Creo que la van a llamar Reciclado Mirá Mirá No lo sé El Ridata El Sigui Virgen Ridata El Sigui Virgen Ridata O sea Los chabones Se fueron A hacer El disco Mirá Esto fotocopia Todo Ah Lo fueron a hacer Para darte la voz Sí boludo Mirá Tiene este papel Tiene este papelito pegado Que tiene los datos De la banda ¿Viste? De Dejame un mail Que te pareció la banda Todo No boludo Mirá Ese número Me parece Tiene el 4 O sea Que es re viejo eso O tiene el 4 O viste que antes no estaba Sí Sí Tiene el 4 Ah Tiene el 4 Entonces Estaban en 290 Exacto Esto tiene el 4 Es Te digo Del 2004 2003 No 2004 Debe ser Y los chabones Se fueron a hacer Directamente Sí Tengo Y se fueron a la mierda Y como yo No me iba a ir a ningún lado Vinieron como a la media hora Sí Acá está el disco Unos genios Unos genios Boludo Ahí No sé Me lo cobraron 5 mangos Tipo Re caro Pero Nada Valió Y hace poquito Este disco Pueblo subió en YouTube Y hace no sé 2, 3 años Me habló El tecladista de la banda Y habló mucho Que ahí Me contó un poco la historia Después no sé Chabón me dejó hablar No sé Porque le preguntó Una respuesta Claro Le preguntó Para la respuesta Y nunca más Digo Porque después Chabón no era de la banda No sé Andás a ver Andás a ver qué onda hoy Pero Esto fue mi primer disco Loco La banda reciclado Ya sabés Pero cuando hablaste Con el loco Seguía la banda O ya Era un recuerdo No Nada Nada Cero No 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 Estos muchachos No sé qué están haciendo Ahora Reggae seguro Sí Yo estoy en un grupo De coleccionistas En Facebook Y el otro día Se dio como Un tópico Que era Discos que solo yo tengo Así era la consigna ¿Viste? Ajá Un montón de personas Empezaron a subir Justamente discos De ese estilo ¿Viste? Así bien Bien casero Fotocopiado ¿Viste? De bandas Que ahora andás a ver En qué andarán ¿Viste? Que murieron en la intrascendencia Boludo No Muertísimo Olvidate Si aparte de esto Pasa que también En esa banda El reggae Estaba como Medio en alza Y Y qué sé yo ¿Viste? Los pibes sonaban Sonaban re bien Boludo Sonaban re bien Sonaban re bien Aparte te digo Tenían un carisma Para tocar ¿Viste? Para la cosa esta De exhibirse Hacer todo el acting Una locura Una locura Porque si estos pibes Una más Pero bueno Como todo el andar El andar hay que bancársela Y Es difícil Y más en esa época Aparte después vino Cromañón Y se acabó todo También También Y tu banda ¿Qué onda? Vos dijiste que tenías una banda ¿Cómo se llama? ¿Qué tocan? ¿Cómo va con eso? Nuestro es alternativo Es como más Un indie rock Garage Capaz Se llama Nadiómena Y ahora Dentro poquito Vamos a grabar un EP Lo que pasa es que veníamos De otra banda Que se llamaba El Feo El Sucio y el Malo Que era un trío También Re contra alternativo Y Nada Veníamos haciendo fecha Por todo La verdad que estaba buena Esa banda Y Y el violero Cantante Viste Él tenía el mambo De irse al bolsón Y bueno Tuvo la suerte De irse al bolsón Y dijo Muchacho En un mes me voy Y así que bueno Se fue Y de ahí salió Esta banda Nadiómena Con el bajista De esa banda Y yo tocando la batería Hicimos a Nadiómena Él pasó a la guitarra Y a cantar Yo también canto En algunos temas Y hago los coros Y ahora hay un amigo Acá del barrio También que se sumó A la otra guitarra Y ya estamos viendo Viste Estamos viendo bajistas Todo Y bueno Estamos tranquilos Viste Sin hacer las cosas Apurado De hecho bueno En la cuarentena Nos cortó varias fechas También Que teníamos que votar Como a todo el mundo Donde le pasó Obviamente Pero bueno Ahora Todo está un poco Más permisivo Ahora vamos A grabar Un EP Todo Y bueno A esperar Para salir a tocar Obviamente ¿Tienen algo subido Ahí en las redes? Por si a alguien Que está viendo esto Le interesa Escuchar Investigar ¿Tienen algo En YouTube? Hay un demo Que está recontra Grabado en Lo-Fi Porque lo grabamos En una Tascam De cuatro canales O sea La Tascam Es en KC Lo-Fi Re-Lo-Fi Bien y mal Mal Pero recontra Sí, sí, sí Se defiende bastante El demo ese Yo lo amo con mi alma Así que sí Sí, sí Si pones Pones a Nadie Omen Ahí va a aparecer Nadie Omen a demo Porque no hay nada Que se llama Nadie Omen Así que va a aparecer Pero bueno Ahora cuando Cuando salga el EP Ahí sí Vamos a Vamos a hacer Bastante ruido Porque ya es más pro Viste Ya cambia un poco Todo por ser Podemos hacer Un show Vía streaming Acá Para alta fidelidad Olvídate Sería Sería hermoso Sería hermoso Sería hermoso Sí, sí, sí Aparte Las minas a tocar Son tremendos No te imaginabas ¿Cuándo ¿Cuándo fue El último Restal que hicieron? Obviamente El año pasado Ahora ha sido Pero más o menos ¿Por qué fecha? No No Fue a fin Del ante año pasado Mierda 2019 Y de ahí Nunca más nada Y no Ah Ah, sí, no Perdón, sí Hicimos uno en Palo Noves Sí, en el 2000 Perdón, sí Si tenés razón En enero En enero del año pasado Hicimos uno en Palo Noves En un boliche Y ahora lamentablemente cerró Sí, sí, sí En enero En enero del año pasado Sí, es verdad Te me había olvidado Es una bando Una cagada Sí, pues aparte No sabés cómo se extraña Las tablas El escenario Ese re Es una locura Es una locura Y como espectador ¿Cuál fue el último Show que viste Antes de la cuarentena? Fue un recital Bastante Un recital Que fueron Varias bandas Under En Ballester Acá cerquita también En un club Que se llama Club de la Música Que ahí hemos tocado Con la anterior banda Que es un lugar Hermosísimo Muy lindo También que Muchas bandas Under Van ahí Un lugar que es hermoso Porque te da el espacio Te da el sonido Pocos lugares hay así De hecho Si vendés entradas Pues lo que tienes Que tenés que vender Entradas Pero Vos las entradas Que vendés Te dan la guita O sea Eso No pasa Todo para ustedes Todo para ustedes Viste que generalmente Lo normal es Bueno Vende entrada Y hacemos 60, 40 Viste Cosas así Acá es Vende entrada Y la plata Es para vos No es que viste Lo ideal sería Llevar gente Obviamente Obvio Lo que pasa con el Under También es eso Viste Que la gente Las bandas Under No Ya tienen una fecha No llevamos gente Les importa una mierda Hacer publicidad Armar un flyer Les importa una mierda Eso es lo malo también Viste Que hoy mucho boliche Por eso también Te piden entrada O que lleve gente Porque Te piden ese tipo de cosas Porque También se puede Te vas en el lugar De los bares O lugares Y también ellos Tienen que vender El cabio Viste Va de otro lado Viste Y bueno Este lugar Nada Eso Bueno Hice eso Y fuimos a la banda De un amigo Y Esa fue la última fecha Fue en En marzo Creo que fue Justo El último fin de semana Antes que Dicten la La cuarentena Porque después Grosso Grosso Úsemos a recetar Grosso Grosso Ay no me acuerdo Tendría que fijarme Tendría que fijarme Tengo una carpetita Llena de entradas Pero No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Es muy triste Muy triste No acordarse de eso Si es un garrón Es un garrón El último Que se viene a la memoria Fue La última Es que en una vuelta Tocó Animal En Tecnópolis Que tocó gratis Pero eso fue como No sé si fue A principios Del 2019 Pero te juro Es lo último Que me acuerdo Así como El último recital Mirá 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 vos Che Bueno Esperemos Bueno Ahora el próximo Lo tenés ahora El 9 de abril Va Cuando salga esto Va a ser ya más pasado El 9 de abril Pero ahora grabando esto Ahora Es el 9 de abril Claro Pasa que Es como decimos Como a SAC Ir a ver Animal Y estar parado Prefiero no ir Animal si me duele Porque es una banda cúspide Para mí No ir a verla Porque estar parado ahí No No Necesito unos revistas Necesito piña Moya Primero Las vacunas Después de eso Hay Después de eso hablamos Mientras tanto Después de eso hablamos Sí Después de eso hablamos Mientras tanto Mientras tanto Es todo Burbuja Y nostalgia Sí Pura Así Terminación Sí Totalmente Genial Bueno bro Queda 10 7 Y 8 ¿Cuál va más? 7 Ok El number 7 Ok La canción número 7 es Dijo que estés Buscando Últimamente Alguna figurita difícil O algo Por ahí Sí Big Yuyo de los Pericos Imposible de conseguir Carísimo Como la misma mierda Y lo tiene un Bueno lo tiene El de Music Cono No 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 Lamentablemente no No Y si lo tiene 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 medio departamento El hijo de puta No Lo tiene El primo del bochi De masacre Uy ¿Cómo tenés esa data? Medio rando Sí Rando Porque al chabón Una vuelta Le compré un disco De los natas Y Y Nada Y así charlando Le pregunté Si Venía de Facio Porque se llamaba Agustín Facio Le pregunté Si tenía que ver Con el bochi Que era de Facio El apellido Porque De cara Se me hizo un poco Igual era pelado Pero ¿Viste de cara? Sí Porque sí Era el primo Fue una vuelta En la En la Cuando hicieron la firma De Ah De la trastienta Sí Ahí lo vi al bochi Y le dije Primero le pregunté Por la banda de él Y después le dije ¿Sabes que yo conozco a tu No sé por qué me nací Decía Conozco a tu hermano Y el chabón A ver los ojos Me dijo ¿Qué hermano? Me dice Me quedé así helado No Uno que vende discos Ah No Es mi primo Me dice Y yo Me quedé helado Le toqué una fibra sensible Yo no tengo un hermano Se había peleado Lo puso en hack No Así que bueno Y una vuelta hablando Con este pibe Con Agustín Yo le dije Sí estoy buscando este disco Me dice Yo lo tengo Y la verdad que no me interesa Me dice Pero me tenés que dar Algo de canje Y yo Me empecé a sacar de todo Le ofrecí un octubre De Los Redondos Le ofrecí Dos discos de Los Redondos Le ofrecí Veinte mil mierdas Tipo Un disco del Matón Policía de Motorizador Son medio difíciles No No Me dijo No Bueno Vas a tener que esperar No No quería nada Yo le dije ¿Qué querés? No Y no lo ofrecé Me digo La concha de tu madre Tento de ofrecer Y bueno Me dijo No vas a tener que esperar Pequeño Padawan Así me No A mí Está bien Te digo Y era para Para cagar la piña Pero como Agustín Me cae tan bien Es un capo Digo Nada No pasa nada A la gente grande Hay que escucharla Como Viste O a los padres Pero Big Yuyo Es un disco Que te vuelve loco Digamos Para decir Quiero tenerlo Cambio un octubre Por Big Yuyo Porque yo nunca lo escuché Pregunto en serio Me pasa como el de Fito Es lo mismo Es lo mismo Mi padre Me rompió los huevos Justamente Ah mira acá está Entrando mi padre Por ejemplo Me escuchó Me hizo escuchar Mucho Big Yuyo De los Acá No, no está saliendo No parece Ahora sí También ¿Cómo vas? Bien Estamos acá hablando de música Un ratito Estos No, es hermoso Es hermoso Sí Le estoy contando Como vos me rompiste la casa Con El Amor De Fue el Amor Big Yuyo De los Pericos Que vos sos el culpable De todo esto Y en la neta Los violadores del verso También Claro Esa Dejasela Dejasela No, Big Yuyo Lo mismo con esto La verdad que no es un gran disco La verdad es esa Es lo que menos me gusta en el reggae Pero es una cosa Bueno, de hecho Mirá Es una cosa más sentimental Que Sí Mirá Acá está el culpable Este es el disco Que mi viejo me hizo explotar El cerebro O sea Yo lo tengo ¿Qué temas traes Así conocidos? Y El de Mi resistencia Por ejemplo O después Me late el corazón Tengo calcita Ah, sí Esa Esa O ¿Cuál era? Ah O Villanes A natureza O Villanes Ah, o sea Tiene su Tiene su Tiene su Bien enemista Bien enemista ¿No? Bien de uno a uno Sí, sí Muy carnaval carioca Viva la pepa Sí, sí Todo muy eso Pero bueno Lo mismo Más que nada Por eso Es por un sentimentalismo Que otra cosa Pero después Si lo encontrás por internet No sé Lo buscas en disco Y capaz que te piden No sé 200 dólares 300 Una pelotudez Ah, déjate de joder Boludo Ah, mío Pero bueno También son discos Que no se consiguen La realidad es esa Boludo Capaz que Que Juanchi Valirón Lo tiene El chabón Es copado Por las redes sociales Capaz que le mandó Su mensaje Y te lo No sé Si te lo regala Pero algo Se puede facilitar No, no creo De hecho Yo creo que ni él Lo tiene Bueno A mí me pasó Una vez Que Había visto Por Facebook Que vendían Un disco De los Ciliacuyaki Horno para calentar Los mares El segundo Que es jodido Y estaba 150 mangos Y eso fue hace Dos años O sea que no fue hace tanto Y no tenían No me acuerdo No sé Lo dejé pasar Y Después no me acuerdo Donde Ema Emanuel Me dijo Más leí que lo dejaste pasar Porque yo ni ese Ni yo tengo ese disco Y ahí me sentí un boludo Más todavía Si no estaba la torta ¿Qué ibas a hacer? Claro Pero eran 150 mangos Boludo Estaba regaladísimo Estaba regaladísimo Y ni siquiera Me pasa Como con Con vos Con Big Chucho No es un disco Que me guste tanto Ese de los Ciliacuy Pero Coleccionismo puro Coleccionismo puro Coleccionismo puro Bien de drogadicto De shonky Musical Olvidate Olvidate Todo se justifica Todo se justifica La verdad bro Bueno 8 y 10 Las últimas dos 10 por favor Ok A ver La número 10 es Un disco Que te haga acordar A cierto momento De tu vida No tengo discos Sino temas Bien No sé Temas de los ratones paranoicos Por ejemplo Sí Sí Tema Tema de los ratones paranoicos Y de Michael Jackson Mi hijo tenía un Un disco Un cassette Grabado Íbamos en Un Dodge 1500 de él Yo ando para Luján A la madrugada A hacer un reparto Y yo lo acompañaba Cada tanto a él Y me acuerdo Siempre iba sonando Tema de los ratones Y de golpe la mezcla Hacía un En el disco Perdón En el cassette Hacía un Y de golpe pasaba Temas de Michael Jackson No ¿Qué era eso boludo? Fue una mierda Una mierda toda Viste Pirata Grabada así nomás Un TDK ¿no? Un TDK Sí Un TDK Regrabado Y regrabado Era lo que más me Lo que más me acuerdo O sea Lo que más me El cerebro Más se acuerda puntualmente Es eso Tema de los ratones paranoicos Y de Michael Jackson Así de guachín ¿Viste? Y después Ver Después de escuchar The Wall De Pink Floyd De Chico Pero no sé Porque yo escuché Eso no entendía Una verga De hecho No me gustaba Pero yo decía Wow ¿Qué es lo que? Después cuando mi viejo Me hizo ver la película Nada Se me cayó el cerebro No entendía nada Era peor Pero viste Por ejemplo Ver a los pibitos Caer en la máquina Picadora de carne La picadora de carne Bien Bien gore Eso Eso Me mató el cerebro Entonces Y todo eso Yo miraba Y decía Wow ¿Qué onda esto? Y los miraba con mi viejo Y mi viejo Y me dice Nah Vos mirá No me importaba nada Vos mirá El pibe Se le estaba quemando la cabeza Vos mirá Lo aprende Y ponele Si tu pibe Dentro de 3-4 años Te dice Quiero verte Wall ¿Lo dejás? Me encantaría Y si él entiende Yo le explicaría todo En realidad Y después Se la hago Escuchar otra vez Pero en mute Y con el disco De Wall En fondo Buenísimo Para que coincida todo Olídate Sí, sí, sí Y no creo que pase Que me lo pida Porque me va a pedir Que ponga El dibujito del momento Viste que los pies Son así Les importan a ver Les importan a ver Les importan a ver Ojalá Ojalá Mira papá Poneme Lobo suelto Poneme Poneme Vic Yuyo De los pericos Papá Buf Claro El pasado Hecho presente Se vuelve a repetir La historia Claro Sí Total No, pero bueno Yo soy la teoría De decir Que haga lo que quiera Yo le compré Una batería chiquitita Cuando era más Bebé Y la usó bastante Después se cansó Viste Te importó una garcha Entonces fue como Bueno La vuelvo a usar En un momento Viste Oh vení Dale Usala Viste El pibe no quiere Viste Hagan lo que quieran Viste Si vos al pibe Lo obligás Después no quieres Viste Viste Nada Te termina tomando odio Básicamente Entonces Viste Uno lo intenta Como el padre Que intenta Que el hijo Sea futbolista Viste Para que viva de eso Claro Para que se salve ¿No? Tipo este Lo vas a robar Claro No Entonces nada Que haga lo que quiera Viste Uno va a intentar Una pelota Va en la patria Quiero una batería Que era autito Y ahí va Ahora que cuando me pidió Vinilo A mi se me cagulló El orto Así que Lo voy a apuntar Por ahí Ahora Después te digo Che hablando De fútbol Fuiste A los fútbol Masacreros Viste Que no A los partidos Ahí Para Vos hace poquito Hiciste un comentario Vio una publicación Hace poquito De Mío En grupo de masacre No creo No 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 Vi hace poquito Una publicación De un vago Que preguntó O que extrañaba El fútbol masacre Pero hace poquito Fue esta semana Ah no Yo no porque Nunca fui O sea Yo no juego al fútbol O sea Ya Partiendo de eso Que eso pasó por ahí Bien Claro Lo que hay que jugar Fue en la secundaria Que eso pasa Como 5 años Así que Ah bueno No juegues otra vez Ponete en forma Porque te vas a romper Si vas a jugar No 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 Yo era muy malo Era muy malo Igual siempre me ponían De arquero Pero En la clásica El porcito al arco Si Boluda Todo no ha pasado Quédate tranquilo Que todos ligamos Todos ligamos así Si 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 He ido En el 2016 Si en ese momento Te digo cuando Estaban todos Bien O sea El grupo estaba recopado Había mucha buena onda Entre todos Y me acuerdo Que íbamos a jugar mucho Atrás de la cancha de Atlanta Allá por Villa Crespo Justo Atrás de la cancha de Atlanta Estaban las canchas de fútbol Y San Manuel En los partidos Estaban buenos Y la verdad que estaban buenos Después no sé Que bardo hubo Entre unos par de pibes ¿Viste? Y ahí fue cuando se empezó A cortar todo a poco Hasta que se cortó Definitivamente Mirá Como toda familia Siempre hay un puterío Yo no la sé Porque no tengo contacto Así con la gente De grupo Pero Está bien Puede pasar No Yo tampoco De hecho El administrador De ese grupo Era mi amigo Y no sé Flashó No sé qué Nos peleaban Yo ni me peleé Yo me enteré después Que se enojó conmigo Qué sé Está bien Está bien Mierda Está bien No dejáme No pasa nada Intrusos Intrusos Espectáculos Exactamente Exactamente Tú lo has dicho De verdad Bueno bro Queda la número 8 Pero antes de ir Con la última consigna Te pido que Si te gustó este video Le des me gusta Compartes Comparte Para atrás Compartas Comentes Y le des me gusta Para que esto Siga creciendo Así que ahora sí bro Y se me cayó el sobre Estoy mal No se te nota Queda otra Oh qué aburrido Ok La última consigna es Disco o discos Que completan Una colección Eh Eh Y qué sé yo Alguno que no Tanto Bueno Big Shush Alguno de esos Podría llegar a ser ¿No? Sí 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 porque Sí Eh Sí Big Shush Yo podría ser Sí sí No la verdad que no No tengo algo que me diga Uh esto me está faltando No la verdad que no No Tigo chusmeo así No la verdad que no No estoy muy feliz De hecho si compres algo que De gusto Que qué O sea Se me ocurre A ver eso Viste porque Eh No no tengo nada No 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 Nada No tengo nada De completar Todo lo que tengo Me parece Perfecto Al menos que salgo nuevo Viste Claro Pero no 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 Bueno Me estoy dudando Me voy a contradecir Lo que me está faltando En realidad Sí es toda la discografía Parte de la discografía De los Beatles En vinilo japonés Obviamente Lo que te estoy hablando Eh Hoy en día Cuesta Hablamos de 8 lucas A 20 lucas Entendré Cada disco Eh Entonces Bastante 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 Sí señor Bastante Tengo unos par de discos De los Beatles En japonés Tengo Eh Pero bueno Estamos hablando De me estarán faltando Como 6 discos más Y hablamos de un valor De 8 a 20 lucas Entonces imagínate que No No me calienta Ya no me calienta Capaz que en un momento Sí antes Sí No necesito ya Ahora Esa actividad Indispensable En cada ser humano Que es comer Por ejemplo Entonces Tercer mundo Hermano No Obvio Sí Sí Obvio Nada Fundamental Más allá de eso Más allá de eso Eh Ponele Si también tuviese la plata Tampoco la gasto Porque A ver Vos pensá No sé Vos pensá en un CD Ahora no se me ocurriría Que sí Pero No sé Si existís en un CD 8 lucas Y si las tenías No Ah no sé Vos capaz que no sé Yo no las No 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 Ni alguien No 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 hay chance No hay chance De hecho El otro día Pasé por Jenny Jenny del shopping Del abasto Y estaba De Paul McCartney El 3 Y estaba como Discazo Sí Eso Eso aparte Discazo A mí me encantó Boludo Eso disco De los mejores discos Que salieron de año pasado Discazo Cuando salió Lo escuché muchísimo No tuve nada Boludo Sí Ahora lo dejé descansar Un toque Pero Caso Y bueno Y estaba como No sé Casi 3 lucas Boludo Encima la edición Es una poronga Porque Es el digipack Viste Es una cosita flaquita Ah Nacional 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 Una verga ¿Cómo estás boludo? ¿En serio me estás diciendo? Más o menos En 2, 3 lucas No me acuerdo Cuando estaba Por ahí Más o menos Estás un vinilo Sí Sí Pero encima Me pasa Que hoy en día 3 lucas Un vinilo Es uno Nacional Verga Yo no sé De cotizaciones De vinilo Así que No sé Hoy en día Tampoco Hoy en día Viste que salió Hace poquito Hace poquito No Ya el año pasado El disco De Charlie García Y Petinato No sé si ¿Escuchaste O eso? No ¿Uno De García Con Petinato? Sí Salió uno de García Con Petinato Que es Es Eh Es ya cero El disco Es todo jazz Sí Bueno Y salió Creo que el año pasado O el año pasado No me acuerdo Pero salió Tipo lo colgaron En YouTube Y quedó ahí Después dijeron Que iba a salir Un vinilo Y salió Hace poquito El vinilo Es un disco Doble Todo Que se yo Que salieron 300 copias Nomás Y estaba 8500 Marcos Pero ¿Qué me lo trae Charlie Con Petinato Boludo? ¿Te quedan A comer El asado En casa? Mirá Yo creo que ese tipo de cosas Ahora que los discos Se vayan muy tarde De hecho Yo vendo vinilos Todo el disco Que los pucho Y los vendo Pero ya no te tienta A mí ya no me está tentando Comprar vinilos Verdaderamente No te tienta Porque ves eso Es un disco Que tienes importado Pero es un disco Que es un cartoncito De mierda Que entra en los dos discos Apretado así Ni siquiera es un gatefold Viste Las dos cosas que se dan Sin amor Así nomás Y 8 luca y media La verdad que no Ya no es tentador A mí lo que me está Más copando ahora Es buscar lotes de disco Viste Y nada Y así Y si La gran cantidad de lotes Son discos que me gustan Me los quedo Y a unos capaz que Los vendo a precios Re baratos Obviamente Como para que todos Podamos disfrutar Y bueno Porque tampoco Tampoco vas a buscar Salvarte Digamos Ni en pedo Yo te entiendo El que vive de esto Ponele Ponele que sí Pero bueno Nada Ni en pedo Aparte Escuchar un disco Capaz No sé A mí por ejemplo Zeppelin No me gusta tanto Pero no sé Yo me embolaría un poco Escuchar un disco Que no me guste tanto Y escucharlo Para saber en qué estado está Viste Entonces Eso lo hace un reventa Tienes que hacer Pero si vos Trabajás Eso justamente Tenés que tomarte El laburo De hacer Y otra vez Un chabón También Estaban haciendo ese debate En un grupo de Facebook Y uno puso Que el loco Es revendedor de discos Y que a veces Tiene que escucharse Cuatro o cinco Del mismo CD Viste Como para Seleccionarse De que no tengan problemas De que no salten Y nada Y hay que escucharse Cuatro o cinco veces El mismo disco Y más si no te gusta Boludo Boludo Sí Por eso Escuchaba cosas De Pina Tarn ¿Viste cosas así? Sí, no sé ¿Qué se hace yo? Yo por ejemplo Un disco de Pink Floyd Cuatro o cinco veces No escucho ni en pedo No Ni siquiera Al que le gusta Lo hace eso No No hay chance Pero bueno El que vive de esto También También tiene que saber De música Tiene que ser muy abierto También Entonces Cuando se Supongo que cuando Se vive esto Debe estar bueno O te trafugas En un carcamán de mierda Como en el Parque Centenario Depende Llevalo No sé Fijate Yo creo que no por ahí De tanto escuchar Discos que no le gustan Para mí Que quedan así Mala onda Creo que puede venir por ahí Y viste La colección Que está sacando ahora La Nación Están sacando Los kioscos Boludo El otro día pasé Por un kiosco de revistas Cerca de Donde yo trabajo Y estaba Leisure de Blair Y yo pensé Nunca en la vida Me imaginé Que en un puesto Diario Cerca de mi casa Iba a estar El vinilo De Leisure de Blair Boludo No lo compré Porque no junto Pero si no Adentro No Aparte un vinilo Dos lucas Y es muy tentador La verdad Hoy en día Lo que basta un vinilo Es tentador Más esos Que esos Generalmente Suelen ser importados Y hablamos de Cuatro lucas para arriba La verdad que Si he comprado De La Nación Muy criticados Por los estúpidos Audiófilos Entre comillas Hay mucha polémica Con eso Porque uno puso Son CDs gigantes O sea Se escucha como un CD Ah La voz Y aparte La boludez De hacer la comparación Porque no es que El formato Es bueno o malo Sino que son distintos Ese es el tema O sea Hacer la comparación Es bastante estúpido En realidad Porque Tengo una pieza O el vinilo Es mejor que el CD Porque el CD Es digital Y el vinilo No No Hoy en día Los prensos O sea No sé Si hablamos de un disco De No sé De Casebian No sé Se me ocurre Ahora Sacan en vinilo No está grabado En cinta eso Eso está volcado En digital A vinilo Entiendo que El proceso es distinto Pero no deja de ser digital ¿Entendés? Viste Y un boludo No, pero mira El CD suena más plano Son formatos distintos No es mejor y peor Son distintos Boludo Viste Es como comparar Un cassette Con un flak Es mejor o peor Y no sé Son distintos Viste Entonces Suena como un CD grandote Sí Sos un boludo Sos un boludo Sos un boludo Que no tenés huevo No Yo te digo Bueno Yo compré Lo compré El de Blur Suena espectacular De hecho Tiene muchos temas En un solo disco Está bastante comprimido Pero suena bien Suena medio bajito Pero suena bien Compré el de Bowie Suena buenísimo Qué mamo Bueno Uno de Megabed También Está buenísimo O sea Aparte traen un librito Que está recopado Eso a la larga Eso te iba a preguntar Cómo eran las ediciones Si tenían un librito Está buenísimo Está buenísimo O sea Traen un librito Re copado Con imágenes Todas Viste Información Del disco En sí De la banda Los cartones Todos los que he comprado Están buenísimos No es que es un Cácero Una buena presentación Los vinilos Están bien prensados Son pesaditos No tienen No tienen Obviamente El tema prensado Una vez también Puede ser que venga fallado Una vez si Otra vez no Puede pasar Pero Nada Esto es Qué sé yo Es por ahí Error una vez Pero así Yo te digo Para gente que está recién empezando O que quiere tener cierto disco Como tía Por esa plata No te compra nada Viste Si te quejas Es un boludo Porque Viste una vez que Se quejan Que lo digo tan caro Y cuando salga algo barato Con Muchos títulos Porque la verdad Que salgan títulos De todos De todos No es que se queden centrados En lo que más venden Pero también Debería ser por algo De derecho Pero sacan títulos Y la gente se queja No Que Si es barato Porque es barato Si es caro Es caro Y así Acá no me pongo Confumado con nada Claro Con esa frase Cerramos el programa No se Que a vos te sirve Perfecto Gracias amigazo Gracias por Por esta charla hermosa Gracias de verdad Un gusto La verdad que me encantó Lo que posta La verdad me encantó Y Ojalá que todo se cope Porque esto es espectacular Gracias Para quien quiera Buscar tu colección Todo eso Como te podemos encontrar En las redes sociales Querido amigo Es Yo prefiero así Cuando se pueda Buenísimo Bueno Hasta acá llega el programa De hoy De alta agilidad Y nos vemos Hasta mañana aquí Hasta luego Hasta luego